Descubre la caza como un desafío en la evolución de las especies y en la propia evolución humana. Conoce el papel que la caza ha tenido en nuestra historia y en la cultura. Sorpréndete con la evolución tecnológica que ha vivido desde la antigüedad hasta nuestros días. Sumérgete en el papel que la ciencia aporta para la sostenibilidad de la caza y su integración en la conservación de la biodiversidad. Vive una experiencia única de la mano del IREC. Conoce la verdad de la caza, su evolución y sus desafíos. La caza, un desafío en evolución. Museo de Ciudad Real. Desde el 18 de diciembre de 2019 hasta el 31 de mayo del 2020.